Hola que tal amigos como están? Espero que estén muy bien Hoy por acá les traigo un par de consejos que serán muy útiles a la hora de nosotros iniciar un proyecto avícola Y pues ya nosotros lo aplicamos tarde pero bueno todavía funciona Y espero que estos consejos los tomen y les sirva Así que vamos a ver Bueno por acá les quiero mostrar que es lo que estamos haciendo Y es una brecha honda alrededor del galpón Estamos en un galpón siempre grande Y los problemas de humedad gracias a que en este lugar donde estamos llueve mucho Casi que todos los días son muy frecuentes Incluso podemos ver acá que la tierra es húmeda Y esto es un problema físico para nuestras aves En este caso estamos haciendo una zanja de unos 40 centímetros más o menos ¿Para qué? Para que toda la humedad que se concentra dentro del galpón Pues salga, salga porque el agua si cae aquí a un lado Y no tenemos la zanja hecha Pues el medio que utiliza el agua para adentrarse es la capilaridad Que sería pues se va yendo, se va yendo Y nosotros tendríamos el galpón muy húmedo Bueno lo tenemos muy húmedo Y eso nos causa problemas a la hora de De pronto nuestras aves se pueden enfermar Y esto pues nos lleva a tener pérdidas en las posturas Y obviamente pérdidas económicas que es lo que no queremos Entonces hacer esto todo alrededor de la zanja Es muy muy indispensable para que ellas estén bien Adicional a esto en el galpón Debe haber una capa de más o menos unos 20 o 30 centímetros adicionales De lo que es cisco de arroz, cisco de café o acerrín Todos estos materiales secos Que podemos adicionarle como cama Para que ellas estén bien secas Y inclusive que nuestros huevos no se No se que, no se ensucen Por acá vemos que hay una salida de un desagüe Pues como una, no es un desagüe Es una canaleta Improvisada Y el agua cae aquí Entonces lo que hacemos acá Es que vamos a coger esta canaleta aquí Y la vamos a tirar hasta donde está la otra Vamos a hacer pues la zanja en cuadro Y luego la vamos a sacar ¿Por qué? Porque acá si vemos bien la humedad Acá vemos que cae el agua Y de una pues no da tiempo ni a Ni a qué A nada, no da tiempo nada De una se entra De una se entra el agua Y esto pues causa problemas Acá vemos las aves Adentro no tenemos todavía pues El cisco o el acerrín pues Adicionado Pero pues ya estamos en este proceso Pues de adicionar el Todo esto Hacer todo esto Estas son unas recomendaciones Pues que nos dieron hace poco Yo solamente estoy transmitiendo el mensaje Para que igual No les pase igual que nosotros Hemos tenido muchos problemas pues Debido a estas A estas cosas De que las gallinas no ponen De que se enferman Y todo esto es debido Al mal manejo de las zanjas Y los desagües Acá vemos pues las aves Siempre es un corral grande Y también para la vea Ya tenemos unas criollas Entonces Este consejo es muy importante Y adicional a esto Les voy a comentar algo Nosotros hemos tenido Un problema Y es Que nuestras gallinas Se picotean entre ellas Y obviamente llega al punto Donde Donde entre Se picotean tanto Que se matan Mejor dicho Entre ellas Y Esto ocasiona Pérdidas para nosotros Cierto Entonces Que podemos hacer Le vamos a adicionar Adicionar un poquito de sal Para que Para que ellas Puedan tomar O sea Le vamos a adicionar En la sal En el agua Para que ellas tomen Y ellas Es como falta de minerales O algo así Y ellas ya se van a dejar De picotear Esto es otro consejo Que me lo dieron hace poco Lo apliqué Y obviamente Los resultados Se vieron De una Entonces Espero que todos estos consejitos Que me dieron a mi Les pueda servir a ustedes también Y que Si se suscriban Que le den like A este video Y nos vemos En el próximo Con más información Sea de Agricultura Ganadería O en este caso La avicultura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!